Para mí Mestalla es mi casa futbolística. Hemos pasado muchos momentos. Evidentemente es el lugar donde tenemos las máximas experiencias en cuanto a la carrera futbolística. Cuando hemos conseguido títulos, porque son momentos muy especiales, de la Primera Liga, creo que es el que más disfrutó todo el mundo. Son evidentes recuerdos tan bonitos que son difíciles de olvidar. Siempre que pienso en celebraciones recuerdo el día de la lluvia, lloviendo un montón y me estalla lleno de gente. Nosotros intentando salir por el túnel con los trajes aquellos, el resbalón de Ayala. Anécdotas divertidas, la verdad. Viene con mi padre y con otro hombre de allí, del pueblo. Era un Valencia-Zaragoza. Yo tenía 13, 14 años. Aún no estaba la última ampliación, las banderas estaban en frente tribuna y ahí cerca, sector 28, me parece que era. Pre-temporadas ya había el trofeo naranja y era muy diferente porque entonces eran el típico partido de verano, una semanita de empezar la liga. Fue con la plantilla que era Jorge Valdano, entrenador. Y cuando sales ahí lo ves todo lleno, te impacta. Lo que pasa que al final uno, cuando está ahí abajo, se intenta olvidar y centrarse en lo que le corresponde y no está demasiado pendiente de lo externo. Nosotros lo vivimos especial porque somos del Valencia. Es verdad que sí que tiene algo que en otros campos no ves. Es la sensación de que las gradas están muy encima. El sonido cuando la gente está enchufada también es espectacular. No en todos los sitios pasa eso. Depende también de la construcción. Estuve tantos años que pasó dos o tres obras para un poco habituarlos a la actualidad. Para la mayoría de nosotros el rincón especial es el vestuario. Nosotros somos del vestuario y pasamos después al campo. Recuerdo todo partidos y momentos que se te quedan grabados. La remontada, el día del español, que estaban jugando con diez. Ahí la gente que estaba súper conectada. La semifinal con el Lich, Lazio. Esos días sí que los recuerdas un poco por la unión. Aunque la afición es una afición caliente, que siempre está ahí. Esos días fueron especiales en cuanto a conjunto. También cuando conseguimos eliminar al Arsenal con Cooper en otras Champions. Ha habido noches muy buenas. Muchos que han pasado por aquí, de entrenadores y jugadores de otros equipos, ellos mismos ya lo dicen. Cuando la gente aprieta, estamos hablando de gente que lo vive mucho y que es capaz de levantar de partidos. Por ejemplo, el día del español nos quedamos con diez. Es difícil con diez remontar un partido que aparte nos daba casi una liga. Pero la gente estuvo muy conectada, muy enchufada, apretó mucho. Y eso es lo que un poco nos llevó a poder sacar ciertas situaciones en momentos determinados. Y la verdad que cuando la gente aprieta siempre tienes ese plus.